Música Continuamos en las cuatro esquinas la recomendación de la semana como siempre hacemos, ¿de qué película hablamos hoy, don Narciso? Pues de Robocop Bueno, ¿cómo podemos empezar introduciendo esta bueno pues remasterización de todo un clásico, ¿no? Sí, es un remake más de lo muchísimo que se hace hoy en día La película, bueno yo lo primero que quiero decir es que hay mucha gente que esto el tema de los remakes se lo toman tremendo, ya porque una persona se haya criado viendo una película, yo por ejemplo yo llevo desde los cuatro años viendo Robocop es decir, yo desde que tengo uso de razón, sé quién es Robocop pero hay gente que eso se lo toma muy mal hay gente que dice, bueno yo me he criado con Robocop ¿cómo me va a hacer ahora un remake? ¿cómo me va a volver otra vez a cambiarme a los personajes? ¿me va a estropear la infancia? yo le digo eso, es decir, es que me va a arruinar la infancia digo, pero no, ¿qué infancia has tenido? digo, para que se te vaya a arruinar por un remake yo siempre digo lo mismo, si el remake es malo que ocurre muchas veces pues va a estar con ignorarlo no hace falta que llorique ni que te ponga dramático ni que diga, uy, que me van a joder la infancia porque no, no hay que llegar a ese punto y si es bueno, pues complementa la película original un día te apetece ver la original y otro día te apetece ver el remake yo creo que el original y el remake pueden coexistir perfectamente pero hay gente que no hay gente que se lo toma como algo personal cada vez que se anuncia que se va a hacer un remake se vuelven locos bueno, en su caso una sorpresa agradable la que se llevó al ver la película por lo que cuenta en su artículo sí, bueno, en este caso la verdad es que la película independientemente de eso sí, es verdad de la falta de originalidad porque en vez de, digamos, en Hollywood lo que se lleva ahora mismo es mucha adaptación de cómic mucha secuela y mucho remake no hay ideas nuevas pero bueno, en este caso la verdad es que la película es muy decente no... por supuesto, eso lo sabíamos todos especialmente todos los que nos gusta la película original sabíamos que no iba a estar a la altura de la película del 87 pero aún así como película de acción y ciencia oficial una película que se disfruta mucho bueno, realmente una película destinada a mayores de 13 años algo que usted ve como una pincelada negativa yo y todo el mundo porque cuando salió cuando se estaba hablando de la película antes de que se cenare y demás y se anunció que finalmente iba a ser para mayores de 13 años yo creo que eso fue ya la puntilla que terminó de... de rematar el tema con esta gente que está en contra de que sacan este tipo de películas porque hacer una película para mayores de 13 años supone que va a ser una película que la va a poder ver un padre con sus hijos tranquilamente y no... y no pasa nada y eso está bien pero en el caso de Robocop concretamente el que haya visto la película original sabe que la película es exagerada como todo en los años 80 era una película muy de los 80 en los 80 se llevaba el exceso siempre se ha dicho que los 80 fueron los años de los excesos y Robocop era así, era exagerada era de estas películas que alguien recibía un disparo y el agujero era del tamaño de una sandía y había mucha sangre había mucha exageración Robocop el personaje en sí de Robocop la de los 80 un personaje la armadura que lleva el diseño es muy exagerado es muy grande es americano es grande es pesado es fuerte y es lo que querían reflejar además la película transcurre en Detroit que es la ciudad del motor entonces si tú observas al Robocop clásico parece un coche se nota que quisieron hacerlo como estamos en Detroit y en la ciudad del motor pues tenemos que hacer un robot una máquina que digamos que la gente pueda sentirse identificada que lo vean como algo cercano entonces tú ves al Robocop y tiene piezas parte de la armadura que dice parece un coche un coche de la época y el Robocop nuevo no tiene eso el Robocop nuevo es pues otra adaptación a los tiempos es que es normal igual que antiguamente los chavales iban con los radiocasetes estos que llevaban en el hombro aquí escuchándonos un cassette que media medio kilómetro pues el Robocop de ahora pues también se ha tenido que adaptar ahora un Robocop enorme que sea un tanque hubiera quedado mal entonces el Robocop nuevo es pues el equivalente al MP3 de la música ahora los chavales llevan un MP3 con 15 millones de canciones y ya se han olvidado de los trastos estos pues al Robocop nuevo le pasa lo mismo es un Robocop más pequeño más ligero más adaptado a los tiempos pero en fin lo que te quiero decir es el tema de la violencia la violencia es verdad que en la película ese tono que había en la antigua de exageración de unos disparos que no te creías eso aquí lo han suprimido es una película muy suave muy limpia es la palabra muy bien bueno y en cuanto a la representación el papel de los actores eso fue un punto bastante curioso en este tipo de películas porque normalmente no se tira de unos repartos tan conocidos y aquí tenemos a Gryorma Samuel L. Jackson que bueno Samuel L. Jackson lo difícil hoy en día encontrar una película en la que no salga y Mike Erquito Vita el Chu siempre da gusto verlo en una película que no sea lo que este hombre está haciendo últimamente y casualmente el único que no conoce ni Dios es al protagonista el que hace de Robocop han cogido a un tío que yo creo que lo conocen en su casa y poco más y ya está pero siempre me llama la atención eso pues los protagonistas cogen actores que que igual no son aunque el tío lo hace bien no es porque pero es verdad que se han preocupado más por buscar un elenco famoso en lo que a los de papeles secundarios pero el protagonista lo han es un tío que no no sé por lo menos yo no lo conozco pero en fin igualmente lo hace bien el muchacho lo peor del Robocop de este año 2013-2014 pues lo que te comentaba antes la calificación para mayores de 13 años que la convierte en una película infantil no obviamente pero una película que si la comparas con con la original está a la altura de los teletubes ¿a quién le puede interesar la película? pues le puede interesar a gente como a mí que me gusta mucho la original yo soy muy fan de la original y yo lo que quería era ver otra vez Robocop en el cine y ya está pero tienes que ir un poco con la mentalidad abierta de que no te van a arruinar la infancia como muchos creen porque se haga un remake con actores nuevos entonces la película la va a disfrutar el fan que tenga una mentalidad mínimamente abierta como sea un talibán no vaya a verla porque va a salir cabreado del cine bueno pues estas son las recomendaciones para este fin de semana para ver una película pueden verla que ustedes deseen pero por qué no bueno pues esta que nos recomienda Narciso Piñera aquí el inspector Alex Murphy agente herido estamos a punto de vivir una revolución tecnológica necesitamos una figura a la que puedan respaldar dale un beso a mamá que duermas bien muy lento chaval habrá un hombre dentro de la máquina quemaduras de cuarto grado en el 80% de su cuerpo si sobrevive quedará paralítico y confinado en una silla de ruedas ¿y qué significa que puede salvarlo? ¿qué clase de vida tendrá? ¿qué traje es este? no es un traje eres tú ¿qué coño me has hecho? quiero algo más táctico que parezca probemos en negro cuando la máquina lucha el sistema manda señales a su cerebro haciéndole creer que la controla pero no lo hace es una ilusión de libre albedrío seleccionados 13 objetivos buscados por asesinato este es el futuro de nuestra justicia Alex tienes que hablar con tu hijo de algún modo está invalidando las prioridades del sistema el elemento humano siempre estará presente compasión miedo instinto siempre afectarán al sistema vivo o muerto te vienes conmigo